Para los días 25, 26 y 27 de septiembre, el curso lo va a coordinar el doctor José Ignacio Rivas Flores de la Universidad de Málaga. Y es la segunda actividad que tenemos programada para este año en el marco del programa de innovación curricular y formación docente. Cuenta entre sus destinatarios a los coordinadores de carreras y las comisiones curriculares de las distintas carreras de grado de la universidad y que van a formar parte del PIMEI de cada facultad. Bueno, es un curso muy interesante que pretende problematizar el currículo, pero a través de la práctica docente, las prácticas pedagógicas que tienen su contexto en el aula y en los procesos de enseñanza-aprendizaje fuera del aula también, del aula universitaria. El curso se va a desarrollar el día lunes, martes y miércoles 27, mediodía. El mediodía del día 27, restante, o sea, por la tarde, el profesor va a generar un espacio de diálogo para conversar, para dialogar acerca de las narrativas, que es uno de los temas de su especialidad como estrategia metodológica en la investigación cualitativa. Las inscripciones son para, sí, ya están receptándose a partir de hoy justamente, en la Facultad de Ciencias Humanas, en la Secretaría de Postgrado. ¡Gracias!